Hola, mi nombre es Maciel Jaques y soy representante acreditada por el Consejo de Apelaciones Migratorias para Caridades Católicas en Oakland, California. En noviembre pasado, el presidente anunció cambios para poder expandir al programa de DACA, Acción Diferida para los Llegados en Infancia, y crear a DAPA, Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos Americanos y Residentes Permanentes. En diciembre, Texas y 25 otros estados archivaron una demanda en la Corte para poder prevenir que estas iniciativas siguieran adelante. Un juez federal extendió un mandato temporal, que es una orden de la Corte que previene al gobierno seguir adelante con los programas expandidos de DACA y DAPA. Ahorita, los programas expandidos de DACA y DAPA están congelados en la Corte, mientras que el caso pase por un proceso prolongado en la Corte. Ahorita no se puede aplicar para DACA ni DAPA, para los programas expandidos de DACA ni DAPA, pero puedes tomar pasos para poder informarte de tu situación legal y también para prepararte para el futuro. ¿Calificas para DACA bajo los requisitos originales de 2012? Aunque ahorita estén congelados los programas expandidos de DACA y DAPA, todavía se puede aplicar para DACA bajo los requisitos originales de 2012. Esos requisitos son que tienes que tener por lo menos de 15 años para aplicar, al menos que estés en un caso de deportación. Tienes que haber llegado a los Estados Unidos antes de que cumplieras 16 años. Tienes que haber vivido en los Estados Unidos continualmente desde el 15 de junio de 2007 hasta ahora. Tienes que haber estado presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012 sin estatus legal. Tienes que tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012 y también tienes que cumplir con el requisito educativo. Y no puedes haber sido condenado de ciertos crímenes que te podrían descalificar, ni tampoco puede ser considerado una amenaza a la seguridad nacional ni la seguridad pública. Incluso, si no calificas para DACA ahorita, puedes tomar pasos que te pueden ayudar a ser elegible bajo el presente programa. Uno de los requisitos para DACA es que tienes que haberte graduado de la preparatoria, tener tu GED o estar inscrito en la escuela. Inscribiéndote en la escuela o en uno de estos programas te podría ayudar en serte elegible para DACA. Programas educativas que califican son cursos en el colegio, entrenamiento vocacional, clases del GED, clases de ESL y también cursos para alfabetización. Si tienes planes de educación en el futuro, podrías inscribirte en programas académicos, entrenamiento para el trabajo y también para cursos de alfabetización. Si tienes preguntas en tu elegibilidad para DACA, también puedes ir con una representante acreditada del Consejo de Apelaciones Migratorias y también con un abogado de inmigración para que ellos te puedan ayudar o entender si eres elegible para DACA. Reúne información sobre tu historia criminal y también tu historia migratoria. Siempre es bueno buscar consejos legales sobre tu caso migratorio y tu caso criminal, especialmente si has tenido contacto con la policía o también las autoridades migratorias, incluyendo cuando eras menor. Ciertas clases de contacto con la policía o autoridades migratorias te podrían ser ineligible para DACA o otra clase de alivio migratorio. Siempre es bueno buscar consejos de un abogado de inmigración o un representante acreditado por el Consejo de Apelaciones Migratorias para revisar tu historia criminal y tu historia migratoria. Podría tomar un poco de tiempo para reunir información sobre tu historia migratoria y tu historia migratoria. Es bueno buscar a un proveedor de servicios legales para que ellos te puedan ayudar con este proceso. Tal vez piensas que ha sido condenado de un crimen que te podría ser ineligible para DACA, pero en algunos casos puedes pedir que esas convicciones sean borradas o reducidas para que pueda ser elegible para DACA en el futuro. Finalmente, consulta con un experto de inmigración o un representante acreditado del Consejo de Apelaciones Migratorias para ver si eres elegible para DACA o algún otro alivio migratorio. DACA es una protección temporal contra la deportación, pero tal vez eres elegible para la residencia permanente o algún camino a la ciudadanía que antes no sabía que lo eras. Hay muchas organizaciones que están listas para proporcionarte con información sobre DACA y DAPA y también otras formas de alivios migratorios. Ten mucho cuidado con el fraude y también asegura que estás consultando con un recurso de confianza. Si quieres más información acerca de servicios legales cerca de ti, puedes visitar el sitio web de CLINIC al www.cliniclegal.org y también puedes buscar información en el centro de recursos para el alivio administrativo al www.adminrelief.org C ventaja.